Bueno, estamos aquí en Charlando con la Cultura, con el quinto Festival Internacional de Cine de Tequila, con varios invitados que se van a ir presentando, para no interrumpir la plática maravillosa que vamos a tener con cada uno de ellos, y nos van a platicar quién es y cuál es su participación. Entonces, a ver, empezamos con Patricia, que es la que estábamos viendo hace ratito, para que nos empiece a platicar. Hola, buenas tardes, qué gusto, qué gusto Alfonso, qué gusto a todos los de mi equipo. Pues sí, efectivamente estamos muy emocionados, porque ya estamos muy cerca de que inicia nuestra quinta edición, y bueno, pues también cada uno muy contento con nuestra participación y nuestro aporte a este festival. Les platico, yo soy la coordinadora del evento que se lleva a cabo desde la edición pasada del festival, que es el Short Shot Tequila, en donde los chavos presentan un proyecto de cortometraje, para la realización de un cortometraje, y entonces tienen un momento de pitching, exponen su proyecto y lo defienden ante algunos jurados, y tienen la posibilidad de que su proyecto sea realizado por parte del FICTEC y pues varias empresas que ayudan y aportan a la realización de este proyecto. Está padrísimo, estamos ya con los tiempos, tienen hasta el 20 de este mes para realizar su inscripción. Está genial, como te decía Alfonso, la edición pasada iniciamos con esto, tuvimos cuatro proyectos... Que le fue muy bien, por cierto. Sí, tuvimos cuatro proyectos finalistas que de verdad, talentosísimos, muy talentosos los chavos que estuvieron allí presentando. Proyectos muy interesantes, pero bueno, la edición era por uno, ya se grabó y tienen, bueno, diversos beneficios, ¿no? Este cortometraje ganador ya se realizó y en nuestro festival de esta quinta edición estará presentándose ya la realización de este proyecto, ¿no? Que se hizo la edición pasada. Ya verán los resultados. Ah, mira, ya vi que ahí está también Citlali, ya la vi de rojito la niña, ahí muy Pipiris Nice. Bueno, entonces Patricia Navarro, esto ya está en las redes del festival, está en las redes de nosotros, pueden buscarlo para que cualquier lado, nada de que nomás en un lado, sino en todas nuestras redes de Charlando con la Cultura, de las redes de Alfonso Coliñón también y obviamente las redes del Festival Internacional de Cine de Tequila, la de Patricia Navarro y la de Citlali y la de Edwin. En todas las de nosotros ya está eso para que se pongan las pilas y que haya mucha participación del público porque estamos ávidos de hacer algo, entonces ahora que les damos la oportunidad, pues no salgan con después. Pues es que yo no me enteré, yo no tengo nada que hacer, hay mucho que hacer y se puede, así es que vámonos recién. A ver, doña Citlali, le toca a usted porque luego no la dejamos hablar, ¿verdad? No, para nada. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Fuerte y claro. Un abrazo enorme a mis compañeros, a Edwin, a Patti, que hacen un gran trabajo en este festival. Gracias a Alfonso, que queremos avisarte y queremos decirte que eres nuestro padrino el día de hoy, eres nuestro padrino de este enorme maratón de entrevistas que tenemos acá, para comenzar con nuestro festival. Gracias a Nelly, que me ha hecho el honor de hablar con todos ustedes, que es la prensa. Pues gracias, Alfonso, que gusto estar aquí contigo en charlando con la cultura el día de hoy, con el maestro público. Y pues bueno, yo soy la encarga de talento, soy la encarga del talento, la que se encarga tanto de hablar con los actores, con los artistas, productores y directores, para avisarles y comentarles que son nuestros invitados en el festival, encargarme de sus vuelos, sus estancias, sus alimentos, estar con los tiempos. En realidad hay veces que ya con las corretizas, pues todos formamos parte de todo esto, pero yo estoy exclusivamente encargada de estar con ellos, atenderlos como se merecen y por recibirlos aquí en el Festival de Cine Tequila. Ah, mira, qué bien, qué bien está eso. Muy bien. Ahí ya me escucha, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues muy agradecidos, muy agradecidos, Alfonso, por la invitación que nos da a tu programa. Como decía Citlali, muchísimas gracias, eres nuestro padrino del Tour de Medios. Saludos a todos mis compañeros del festival. Y bueno, pues yo soy Edwin Yaciel, yo tengo la oportunidad de coordinar El Expreso Tequila, que es este certamen de cortometrajes en donde compiten para filmar un cortometraje en 48 horas en cuatro de los municipios más emblemáticos de la zona Valles, ¿no? Que es Tequila, Amatitán, Arenal y Magdalena. Entonces, pues este año tenemos la convocatoria abierta, todavía tenemos hasta el 20 de marzo para inscribir su equipo. Ya más adelantito podremos platicar, pero bueno, ese es mi trabajo, bajo mi tarea en el Festival Internacional de Cine de Tequila. Hombre, muy bien. O sea, un equipo muy completo que siempre ha trabajado y es algo que se caracteriza realmente este grupo, este festival, que año con año, aunque cambian de personas, bueno, Citlali está desde el principio, pero si cambian a alguien, no es por quitarlos, sino porque la gente va a hacer otras cosas y entra otro en su relevo, pero con las mismas ganas que el anterior. Y entonces hemos tenido cinco con esta quinta edición, pues sí, cambian algunas gentes, pero la mayoría del festival sigue y tenemos un festival que siempre se mejora, se reinventa. Y bueno, nosotros nos tratan de maravilla y obviamente, por ende, nosotros nos tratamos de maravilla. Porque hay otros que no quiero decir luego qué, pero pues no nos tratan, no nos tratan, punto. Entonces, pues ya no nos tratamos. Y entonces este festival, cinco presentaciones, cinco trabajos impresionantes, porque trabajan todo el año. Este, y en este caso, ves gente como Patricia, como Edwin, que se suman unos el año pasado, otros este año, pero se suman para mejorar. O sea, no hay quien venga a querer figurar que esto es algo muy importante de este festival. O sea, ni siquiera este muchacho, que luego tiene apellido de una cosa y es otra, porque es medio lento, pero le dicen veloz, ¿verdad? O sea, digo, lento en caminar, como es el Espíritu González. Entonces, este, no se, no, 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 no anda de él. Yo soy el chido del pueblo y que tiene cinco años siendo el chido del pueblo, pero no se pone como que yo, ¿no? O sea, es, el festival somos, él mismo te lo dice, somos todos. O sea, y oye, no, yo voy un día, pero él viene un día y al siguiente manda a otro y luego manda a Citlal y luego a este y al otro y a Pelayo y empieza a manejar. Entonces, no hay protagonistas, por lo tanto, el festival se crea que el protagonista es el festival y lo que trae el festival. Y eso es lo interesante de que todos los que entran a trabajar llegan con ese espíritu maravilloso que entre Citlali, Pelayo, Espintia, Velos y demás, que son los que tienen más tiempo, se lo inyectan a los demás y cuando llegan todos con las pilas puestas y sin ningún problema. Y los felicito por eso, porque no es fácil. Me encanta esto que estás diciendo, Alfonso, porque efectivamente, Rigo nos ve como un equipo. O sea, no hay personalidades ni personajes. Somos el Festival Internacional de Cine de Tequila así, ¿no? Completitos. Y cada uno hace la chamba del otro y yo siento muchísimo apoyo. Mis compañeros no me dejarán mentir que si necesitamos de alguien, otro te salva y está el otro para echarte la mano, para acomodar, para llevarnos, para cubrir. Y creo que precisamente esto, esta unión, esta proyección que queremos dar, se ha ido consolidando año con año, edición tras edición. Y yo te recuerdo perfectamente, Alfonso, también que eres alguien que nos ha acompañado desde la primera edición. Tal vez tú no me recuerdas a mí, pero desde la primera edición tú has estado. Yo estuve en la primera edición y yo te he visto a ti siempre apoyándonos y acompañándonos. Y eso, ¿cómo te lo devolvemos? Te agradecemos mucho. O sea, sí, ya me lo estás devolviendo. ¿Ves qué fácil? Es que si no nos apoyamos nosotros, ¿quién? Claro. Y complementando un poco lo que mencionabas, Alfonso, justo del protagonismo del festival, yo creo que el protagonista de cada festival es todas las personas que van y participan, que van y comparten sus cortometrajes, sus proyectos, los que participan, por ejemplo, en el Expreso. Cada año tenemos nuevos protagonistas y es el cine como punto principal y todos los realizadores del mismo. Y eso es algo que vuelve muy enriquecedor cada edición, porque cada edición contamos con invitados nuevos, con países nuevos, con gente nueva, con talentos que vienen emergiendo. Y eso la verdad es que es algo que no tiene precio en cada edición del festival. Gracias, señor. A ver, Citla, Citla, no se quede atrás, no se quede. No, no, para nada. Muchas gracias, Alfonso. Pues creo que lo que, como lo mencionaba Patti, como lo menciona Edwin, somos, bueno, un equipo que trabaja bajo la dirección de Rigoberto, que ahora, pues, también tenemos un productor asociado que es Alain Baruch, que este año tenemos su empresa, que trabaja una empresa ya que maneja Alain, donde obviamente, pues, nos hemos enfocado más ahora cada uno en nuestro trabajo, porque antes, pues, todos andamos como locos buscando nuestros aves, nuestros producinadores. Es un proyecto no fácil, es un proyecto que parece, ahorita que lo voy a mencionar, me parece tan increíble como cada uno de los que amamos la cultura, incluyéndote, jugamos con la gente que la gente crea, que un gente crea en el proyecto, que el proyecto que me vas a ofrecer, yo te voy a ofrecer mi espacio, te voy a ofrecer mi salón de mi centro cultural, pero tú a mí que me ofreces a cambio, entonces siempre pide el patrocinador con Gustavo Hacomalgo a cambio, pues, que ellos manejen, pues, miembros. Entonces, no es fácil que alguien diga, dale, yo jalo, yo le entro, yo lo pongo yo, todo esto lo tenemos que hacer con alguien, viendo Pati, Edwin, Alejandro, yo, todos vamos, y tú háblale a frano, tú háblale a frangano, entonces, nos tenemos que dispensar un poco de la labor que hacemos cada quien, y este año, Alain, con una, con una reglamentación muy estricta, todo lo que es, la parte física, se puede decir, nosotros hacemos la parte interna, ellos hacen toda la parte física, que las sillas, que el mantel, que el florero, que, que la camioneta, que la comida, etcétera, entonces nosotros, pues en esa parte de este año, estamos, entre comillas, un poco más, concentrados, en lo que nos, nos toca a cada quien, en estarle llamando a los actores, en Pati, estar promoviéndolo de, el pitching, Edwin, que tiene una labor increíble, con esa responsabilidad tan grande, de manejar cuatro municipios agraveros, cuatro equipos, cuatro actores, que si esto, que si lo otro, son cosas que él se cuenta solito, y, bueno, gracias a Dios, hemos aprendido, esta es una escuela, el festival de cine de Tequila, es una escuela para todos, la edad que tengas, la experiencia que tengas, seas o no artista, seas o no conocido, el hecho de que estés en un festival, es una escuela importantísima, para todos, que nos ayuda, a manejar gente, que nos ayuda a coordinar, celebridades, eventos tan importantes, a la prensa, a ustedes, y obviamente, que a veces se nos van las cabras, en algunas cosas, pero pues, son cosas que suceden, pero intentamos, en que todos se la pasen, muy bien, y que Tequila, y Jalisco, nos lleven muy en alto, al mundo entero, ¿no? No, pues muy bien, señorita, muy bien, este, qué bueno, y yo sé que, este va a estar, mucho mejor que las pasadas, pero el siguiente, va a estar, impresionante mejor, porque por ahí, me dijeron, por ahí, y, que viene algo, muy interesante, para el festival, el año que entra, que ninguno de ustedes sabe, porque apenas, se los voy a proponer, terminando esto, algo, me ves comentando, que tienen cosas, muy interesantes, muy interesantes, este proyecto, que estoy generando nuevo, este, va a generar, muchas cosas, para la gente, que quiere trabajar, de a de veras, y que ha demostrado, que no viene, que no, que no está en esto, por el dinero, sino, por el trabajo, entonces, por ende, pues, hay que apoyarlos, y bien, este proyecto, que te platiqué el otro día, más o menos, ya está, casi cojando, ya tengo dos empresas, importantes ya, que dijeron que sí, entonces, una vez que lo consolide, con tus contratos firmados, empezamos a platicar, para el año que entra, esto hay que presupuestarse, desde ahorita, para el año que entra, porque las empresas, si ahorita les llegas, pues ya, su presupuesto ya está hecho, hay que llegarles ahorita, para el año que entra, decirle, oye, para tu gasto, el año que entra, pues, ahí tienes un milloncito, sobre o dos, no sé, algo así, una picoca, ¿no? Para que, en octubre, que hacen sus presupuestos, para el dos mil veinti veintidós, pues, nos tengan en cuenta. Lo que vemos, es que los que de verdad, estamos en favor, y que amamos la cultura, mira, ni esta pandemia, nos puede detener, ¿no? Hemos hecho todos los movimientos, que se han requerido, para que el festival surja, para que siga, para que el cine no se apague, para lo que, para que lo que genera la cultura, no se apague, y que veamos, cuáles son las maneras, de llegar a esto, y de llegar de las mejores, formas y medios, pero, mira, el amor que nos tiene ahí, anclados, ahorita que dices, que es más allá del dinero, que es más allá de un reconocimiento, sino, que estas cosas, que de verdad hacen vivir, al ser humano, y que le dan un sentido, ¿no? Sigan presentes, entonces, uno de estos, es el Festival Internacional de Cine de Tequila, ¿no? Ahí estamos nosotros, apostando por la cultura, y apostando por este proyecto, que cada año, ojalá, cada edición, sea mejor. a ver, a ver, conclusiones, niños, vamos primero, con, con Citlaly, los voy a, bueno, Citlaly, dejamos al último, porque los tengo que desconectar todos, entonces, a ver, Edwin, empieza así, a cuadrar lo tuyo, para que la gente se entere, y podamos, ¿ok? A ver. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, invitarlos a formar parte del festival, del 21 al 24 de abril, y también, quiero promocionar la convocatoria, Expreso Tequila, la cual continúa abierta, y cierra el 20 de este mes, entonces, tienen ya poquitos días, para inscribir su equipo, les platico a grandes randos, Expreso Tequila, es, este certamen, en donde, cuatro equipos, compiten para filmar un cortometraje, en 48, horas, aquí, ¿cuál es la particularidad, de este certamen? Este año, vamos a, tener la oportunidad, cada uno de los cuatro equipos, va a tener la oportunidad, de trabajar con ocho actores invitados, este, invitados de lujo, ¿no? Entonces, tienen, su equipo, que filmar, únicamente, con cinco integrantes, y de los cinco integrantes, se reparten entre director, fotógrafo, sonidista, productor, etcétera, ¿no? Entonces, solamente tienen, cuarenta y ocho horas, para filmar su puerto, y, bueno, pues, tienen la gran ventaja, de filmar en paisajes preciosos, ¿no? Como son el paisaje agavero, las callejuelas, los templos, los lugares más emblemáticos, de cada uno de los cuatro municipios, y, pues, pues, invitarlos, formen parte del festival, inscriban su equipo, atrévanse a vivir la experiencia de un festival de cine, y, bueno, para los otros que no tengan la oportunidad de formar un equipo, pues, también inscríbanse a las masterclass, a los talleres, va a haber proyecciones al aire libre, con entrada libre, entonces, es un gran, es un gran pretexto para formar parte de un evento internacional, en donde van a tener la oportunidad de convivir con actores, con directores, productores, este, en fin, convivir en un paisaje hermosísimo, como lo es tequila, magdalena, matitán, arenal, y, sobre todo, que, hacer mención que, si bien es cierto, vamos a tener la oportunidad de hacerlo presencial, también va a haber algunas actividades virtuales, entonces, no hay pretexto para perderse de alguna de las actividades que más les llamen la atención, visite nuestra página de internet, www.fictequila.com, y ahí pueden acceder a las convocatorias, al programa, a los talleres, masterclass, etcétera, entonces, pues nada, bienvenidos a esta quinta edición, muchísimas gracias, Alfonso, por invitarnos a, a compartir un poco de lo que hacemos cada uno en este hermosísimo festival. ¿Pati? Sí, pues también invitarlos, ya estamos próximos a cerrar el short shop tequila, que inscriban su proyecto, todos los que tienen un guión allí con sueños de realizarse, que mejor que lo realicen, acompañado de empresas del tamaño como Canacine, Polar Estudio, El Sec, JZ Talent, que nos dan a los actores, Glow Artes Escénicas, muchísimas empresas que respaldan este proyecto, por supuesto, hay varias que me faltan, pero no quiero ahondar en esto, sino en que tengan la seguridad de que su primer proyecto va a estar realizado y sustentado, con estas empresas, tienen hasta el 20 de marzo, seleccionamos máximo 10 cortometrajes, así que ya están a tiempo para que no queden fuera, llegan representando su proyecto, dos integrantes, puede ser el director y el productor, o bueno, de uno a dos, solamente el director, presentan en un pitching su proyecto en un máximo de 7 minutos, y después el jurado pues nos dará el fallo final, y bueno, tendrán todos los participantes su constancia de participación en el FICTEC, el equipo ganador, pues tendrá derecho a estar en todas las masterclass del festival, van a estar, van a exhibirse su proyecto en nuestro próximo festival, en todos los festivales en el que nuestro FICTEC se ha invitado, bueno, hay grandes beneficios, así que los invito mucho a que le corran, a que inscriban su proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, ahora sí, Zitla, creo que el rally, es la parte, uff, así como que de lo más bonito que tenemos en el festival, es, te cambia la vida, es, tanto como ser actor, como formar parte de la parte técnica de directores, este, y todo el staff, que conllevan un, un, este, rally, filmar en 48 horas no es fácil, es una experiencia maravillosa, entonces tienen que inscribirse, porque van lentos, luego les agarran las prisas a los equipos, y ven que el festival ya se va a empezar, o va a ser a la convocatoria, y andan corriendo, hay que aclararlo mucho con toda la gente, tanto como los equipos de Patty, los equipos de Edwin, este año recibimos más de 300 trabajos, que es un logro para el festival, que la gente crea en esto, vamos a tener invitados increíbles, nada más les puedo adelantar, que el encargado del taller de actuación que tendremos este año, gracias a Dios, el señor Juan Carlos Colombo, que es un actor que tiene una película impresionante, un primerísimo actor, que aceptó venir, a pesar de todo esto de la pandemia, todos vamos a tener mucha seguridad, vamos a estar muy vigilados, muy cuidados con todo eso de la pandemia, para que la gente no tenga miedo, tenemos un flujo de entradas, casi hasta de un 70% más o menos, vamos a tener en nuestros eventos presenciales, entonces inscríbanse a los talleres, chequen nuestra página, de verdad, para que vean qué talleres vamos a tener, Masterclass, actores invitados, y va a haber homenajes al cine mexicano, un día de una forma, otro día de otra, otro día de otra, vamos a tener mucha gente homenajeada este año, y pues creciendo Alfonso, creciendo, ya la quinta edición, no podemos dar marcha atrás, a pesar de la pandemia, tenemos que consentir y chequear al público, y a las celebridades, que eso es lo que esperan, estar en un festival, y ver buen día. Pues qué bueno niños, les felicito, muchas gracias Pati Navarro, por tu, por su participación, ya sabes que esta es su casa, cuando se necesite, encantada la vida, Ewin, se le, se agradece mucho, y Citla, bueno, qué te puedo decir, saludos a tu madre, y a todo el equipo de, de, a todos ustedes, y a todo el equipo, del festival de cine, niños, pórtense mal, diviértese mucho, y este, nos ven, ya me dije que ya tengo que cortar, nos vemos, hasta luego. gracias Alfonso. Gracias Alfonso.